¡Pum! ¡Ya es martes! ¡Ya tíralo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Que nos vamos! Es martes, pues me toca hacer el vídeo de la central, así que como tenemos que elegir los ganadores, me ha traído a la mano inocente, tonta, para que saque de aquí... ...con todos los papelitos... Es una bolsa sin agujero, ¿eh? Un agujero, pero los papeles son muy grandes para que se salgan. Todos los nombres de todos los que habéis dejado en comentarios, para que todos tengáis las mismas posibilidades. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así que aquí están todos vuestros nombres y ahora ella va a sacar un nombre. Tienes que coger solo un papel y ya no removerlo. Y el ganador es... ¡El 8! Californias o Californas Vlogs. Pero como no sé si Californas Vlogs querrá dar su dirección, sacaré dos papelitos más y se los propondré a esa persona. Si esa persona tampoco quiere, le daré la dirección, le pediré a la... ¡Segundo papelito! ¡Tantatasham! ¡Conki ocho... ¡Uf! Espérate, espérate, que se me ha ido el rubio y me estoy haciendo más inteligente. Tienes un tip, parece una matrícula. Pues ese papelito, el fumeta este, será el siguiente. Hola, ¿no? Machista. O la fumeta esta será la siguiente. Tiene que ser hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un hombre. ¿Y qué? Y no quiere a las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a ser junkies también. Tenemos derecho a ser junkies también. Venga, tírale. ¡Als! Vaya con los nombrecitos. Digo yo. Vaya con los más raros, ¿qué? Esos tres seréis los que llamaré... Bueno, no os voy a llamar físicamente. Pero... Ni por teléfono. Para recordar, era... California Flow, así que me pondré en contacto contigo y si no me quieres dar tu dirección, la siguiente afortunada, porque tiene que ser mujer, ¿no? Sí. Es junkie8907. Seguro que con este nombre es un hombre. No. Y si tampoco junkie quiere pasarme su dirección porque viva bajo un puente... A Alsh Music. Ya le envío su papel. ¡¿Qué?! ¡Ya voy! Ha salido en plan Pedro Pica Piedra. ¡Daba, daba, duuuu! Fear Trans and the Preston. Y nada más. La semana que viene habrá novedades, ya que... No había de pelar nada. Mío, hace más calor. Que en la Comunión de Charmande. No, que el tanga de palete. Eso tiene que estar sudaíto, sudaíto, ¿eh? ¿Has visto un culito sudado? No. ¿No? ¿Y alguna vez te has hecho así de las rajitas olíos? No, Adrián. Así estás enferma. ¿Y tú lo has hecho? Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿No? Huele mal. Sí. Es sudoconcentrado. Y tú imagínate, hacerte así en el culo y olerte. Mira. Huele. ¿Te da en el qué? No, no. Es Gaddafi. Que no se llame mi perro Gaddafi, cabrón. Sí se llama. ¿Venga, haces el bye conmigo? Eh, ¿le suena así? Sí. No. Ahora vamos a decir... Bye. Esto es de Starter, ¿eh? Qué friki eres. ¿Qué tal el típico este de toda la vida? Bye se escribe con V o con B. Bye de que da Dios? Sí. Con B. ¡Hostia, Adrián! Me cago en la puta. No, no. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el otro día... ¿Qué palabra dijiste? Es con V o con B. ¿Te acuerdas? ¡Vikingo! En una borracha pusiste un tuit bebiendo aquí como los vikingos o algo de eso. Y le saltas a José. El vikingo es con B de toda la vida. Después te dije... No, es con Q de queso. Y dices tú... Ah, eso es de toda la vida yo. El vikingo se escribe así. ¿Cuando llevas cuántas cervezas? Mira, mira. Que tú seas una alcohólica no quita. Venga, vale. Vamos a despedirnos ya de verdad. Ay, Adrián, que sos muy friki y es humillante. ¡Que ya voy! ¡Sí! Pero tienes que decir vaya usted con Dios. Ay, porque tengo que decirlo si no quiero. Vamos a ver, las abuelas lo dicen. Pues mi abuela no dice eso. ¿Qué dice tu abuela? Escucha despedirse. Bye bye. No me veo a tu abuela diciendo bye bye. Como una ola de fuego y de caricia. De espuma blanca. De espuma blanca. Ay, espuma blanca. Que le gustaba a ella la espuma blanca. Sí, como que luego para atrás se bañaba la leche. De burra decían. De burraco se bañaba ella la leche ahí. Y murió con una serpiente. Este. Se le llama así. Tengo una serpiente detrás de las piernas. En verdad tengo un perro. A lo mismo. Tú tienes una culebrilla. Pues las medidas que tú tenías en tu tablón no eran iguales. Tíralo. ¡Ey! Nos vamos. Venga, vamos a decir bye, pero como las abuelas. Espera. Ay, Adrián, es que como tengo que decirlo la vez que tú, se me traba la lengua. Se me traba la lengua. Vale, para Dios, venga. Ya está, venga. Dilo tú y punto. Oye, adiós. Adiós. Tan difícil decir adiós. Sí, adiós. Ah, como no es Teletubby. Después de esto nos tiran piedra a los dos.